No hay de qué preocuparse porque ya estoy aquí. Rexnex, último aviso. Agarra tus maletas, recoge tus cosas y a tu gente, a tus Bocubros e iros por la puerta de atrás. Esto no va a ser bonito, Rexnex. Último aviso. Agradezco que te hayas venido, que te hayas pasado, que hayas venido a visitarme en esta noche tan especial. Rex, márchate de aquí. Esto no va a ser agradable ni para mí ni para ti. Márchate. Aún estás a tiempo. Vuelve la semana que viene. Quizás la semana que viene las cosas vayan a mejor. Es lo mejor para todos, Rexnex. No hay a dónde irse. Este es el único camino. Déjalo morir con honor. Dispárale viendo los ojos. Rexnex, no mire. El capítulo se va a llevar un cero. No hay ningún tipo de salvación. O sea, da igual cómo lo intentes justificar o qué clase de hilo maníaco te metires. Tus palabras contradicen las que dijiste hace semanas, seguro. Eso va a ser un cero histórico. ¿De verdad quieres estar aquí? La noche que Boku no Hero murió. ¿Acaso eres un maníaco? Me tiré en un símbolo para que Boku no Hero... Me convertí en un símbolo para que Boku no Hero estuviera a salvo. El barco se hunde. Él se hundirá con él. Ya, güey. Dale el golpe de gracia. No hay salvación ninguna. El Rexnex que murió de pie. Y mueren los héroes. Joder, Rex Cristo. Está igual que Deku con los brazos. Rex Cristo. De verdad. Por tu propio bien. Ríndete. Ríndete. Ahora si me disculpas haré el hilo. No lo hagas. No gastes tus esfuerzos así. Ya has luchado suficiente. Has estado meses dando la cara. La comunidad de Boku no Hero siempre te lo agradecerá. Fuiste su símbolo de esperanza y de paz. Pero ya está. Fíjate. Apenas estás en pie, Rex. No tienes la fuerza suficiente para esto. ¿Qué clase de esperanza puedes darle a los Boku Bros? Que se solo podrán ver impotentes. Como te arrastras. Sin energía. Es eso, Esperanza. Lo único que es, es decepcionante. No, Rexnex solo puede tener música de Boku no Hero. Es lo que le pega. ¿Cómo es posible que Rexnex esté mejor escrito que la obra que defiende? Si abandono ahora, sus esperanzas morirán. Debo mantener esa llama viva. Debo mantener esa luz. No se rindirá porque es la historia que él empezó. Qué fuerte es Rexnex por estar aquí. Como dijo Berserker, este es el final de tus pecados, que no te salvaron. Haz como Shawn Michaels cuando retiró a Ric Flair. Lo siento, Rexnex. Te quiero. Patada en la cara. Puta madre, Rexnex ya tiró más diálogos. Y que que Boku no Hero. Qué fuerte y qué autista es. Mis respetos. Y así es como se volvió el hilero número uno. Eso es lo que significa ser un héroe. Esto será como Roman y The Rock apalizando a Cody Rhodes y Seth Rollins. El Rexnex fue el único personaje decente que pudo escribir Horikoshi y no lo escribió él. El Rexnex fue el único personaje decente que pudo escribir Horikoshi y no lo escribió él.